No cojas la cuchara con la mano izquierda, no pongas los coros en la mesa, dobla bien, Sergieta, y se para empezar, y se para empezar. Extraiga la raíz cuadrada de 3313, donde está Tanganica, que el año no es otro antes. Después de roncer un conducto, se habla con su compañero, y se para seguir, y se para seguir. ¿Le parece no usted correcto que el ingeniero haga versos? La cultura es un entorno, y el negocio es el negocio. Si sigues con esta chica, te cerramos las puertas. Y se para vivir, y se para vivir. No seas tan loco, ser o caro, ser correcto. No bebas, no fumas, no dosas, no respiras. No seas tan loco, ser o caro, ser o caro, ser o caro, ser o caro. No seas tan loco, ser o caro, ser o caro, ser o caro. No hold a spoon in your left hand. No put your elbows on the table. Fold your serviette good. No seas tan loco, ser o caro. Where's Tanganyika? I'll give you enough if you talk to your neighbor That's how it goes on That's how it goes on Do you think it's correct that an engineer writes lyrics? Culture is decoration And business is business If you go along with that girl We'll close our doors That's how life is That's how life is Don't be so stupid Be educated Be correct Don't drink Don't smoke Don't clean your throat Don't breathe Oh yeah Don't breathe Say no to all the don'ts And to rest To die Don't eat The